Aunque nuestro siguiente personaje no vivió para aplaudir el hallazgo de la penicilina, logró con su prosa elegante, profunda y original, contagiar su entusiasmo por el Perú y su historia a toda una generación. Nos referimos a José de la Ribagüero, quien una vez dijo, la patria es una creación histórica. Desde entonces trabajó en la búsqueda de nuestras raíces, en esta casa que lo vio nacer. Siendo muy joven, asombró a sus compañeros y maestros por su inteligencia. Y antes de recibir el grado de doctor en letras de la Universidad Mayor de San Marcos, logró con su tesis de bachiller y de doctorado, iniciar una nueva etapa de la historia crítica del Perú. A principios del siglo, la historia del Perú colonial, los ensayos del Inca Garcilaso de la Vega, la historia de la literatura republicana y en general toda nuestra historia, permanecía en el más completo olvido. Ribagüero sabía que tenía una gran obra por comenzar y muchos prejuicios por combatir. El alma nacional no se improvisa. No surge de repente de la nada al conjuro de un individuo o de una generación, sino que vive de la misteriosa comunidad de los siglos. Es la suma de lo mejor que hay en nosotros, de nuestros más altos y generosos anhelos. El joven Ribagüero encarnó como la gran mayoría de su generación un sentimiento de renovación muy importante, un sentimiento dirigido hacia procurar la confraternidad entre todas las razas y todos los habitantes del territorio peruano. Y esa nueva manera de sentir el Perú se forjó gracias a una riesgosa excursión que el joven Ribagüero realizó a los 27 años. Al lomo de Mula recorrió la difícil geografía andina desde Cusco hasta Huancayo, en una época en la que Europa, por tradición, era el destino obligado de jóvenes afortunados como Ribagüero. Sin embargo, este viaje de descubrimiento no solo fue contra las reglas, sino que quedó plasmado en su libro Paisajes Peruanos. José de la Ribagüero Yosma fue un polígrafo, fue un hombre muy culto y fue el que, a pesar de ser un aristócrata, era marqués de Montealegre, Giaulestia y de Casadávila, fue el que aculló la palabra mestizaje dentro de un pensamiento peruanista que fue siempre el suyo. Y él le entendía por mestizaje no solamente el de las razas, sino también el de las culturas. Su visión orgánica, exactitud en el juicio, y gran dominio del idioma, le permitieron ser director de la Academia Peruana de la Lengua y desde 1932 apoyó a consolidarse oficialmente a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Participó como miembro del Consejo Superior y como divulgador de sus ideas y amor al país en su Cátedra de Historia hasta 1944.